Juego de 5 y 6, el gran 5 y 6 nacional. Atentos. Se dio la partida en el primer clásico Ezequiel Zamora, temporada 2019. Lelamuti por la parte de afuera, visionaria por la parte interior y Gran Vanessa la lucha por el primer lugar. La Gran Caridad se ubica en el cuarto, se viene recuperando de ligera mala partida. La llegó a Cassandra y pasa al cuarto de ahora. Atuela y está quedando en el penúltimo lugar. Estrecha las posiciones en el clásico Ezequiel Zamora 2019. Está dominando Cassandra por la parte interior, la número 2. Lelamuti en el segundo, visionaria, anda en el tercero. La Gran Caridad corre, cuarta, en el quinto anda Gran Vanessa y cierra. La llegó a Twilight, el primero al último, apenas tres cuerpos y medio. La lucha fuerte por el primero. Lelamuti presiona por fuera, también visionaria, mientras que Cassandra resiste por la parte interior. Lelamuti está tratando de dominar la carrera, se viene a la punta ahora por la parte central. Visionaria corre en el segundo, Cassandra viene quedando tercera y surge por fuera. La llegó a Gran Vanessa con la Gran Caridad por segunda línea. Cuando se aproximan ya a la última curva, entran a la recta final. Lelamuti por la parte de afuera, la Gran Caridad y visionaria en lucha en el primer clásico. Ezequiel Zamora dominando por la parte exterior. Lelamuti pasa a visionaria a dominar la carrera. La Gran Caridad corriendo en el segundo puesto. Está tratando de avanzar Gran Vanessa por la parte central. Por la parte central está dominando visionaria, visionaria en la delantera. Gran Vanessa, Lelamuti por fuera. Está visionaria en punta, dominando el clásico. Ezequiel Zamora, visionaria, la número uno. Les dio el clásico. En el segundo puesto llegó Gran Vanessa. En el tercero, la Gran Caridad. En el cuarto, Lelamuti. Luego están arribando Twilight. Está quedando en el último lugar la yegua Cassandra. Bueno, que de carrera emocionante. Las yeguas todas de fuerzas corredoras, pero muy pareja. Muy pareja. Bueno, esta yegua visionaria, la del Estud al Bajos, que obtiene...